La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El vino de la ira. Apocalipsis capítulo 18, los versículos 1, 2 al 3. Dicen estos versículos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ¡Ha caído, ha caído la gran Babilonia! Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Satanás es un falsificador por excelencia, a tal punto que se le llama bíblicamente el padre de la mentira. Ahora, veamos algunos ejemplos. Dios creó un día verdadero de adoración, ya lo hemos insistido, séptimo día de la semana, sábado. Satanás creó un día falso de adoración, primer día de la semana. Dios creó el santo matrimonio entre un hombre y una mujer. Satanás ha creado un matrimonio contra la natura, es decir, hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, etcétera. Dios, por ejemplo, dio una misión de predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda tribu, a toda lengua. Satanás también tiene una misión para que espiritualmente hablando el sistema babilónico llegue a todos los reyes de la tierra. Es decir, el sistema eclesiástico caído tiene un alcance internacional que influye en la gente de todo el mundo con sus engaños. Este engaño, espiritualmente hablando, se le llama fornicación, es decir, una relación ilícita, es decir, es un sistema eclesiástico falso, es decir, es la unión de la iglesia con el Estado. Ahora bien, si esto está claro, por ejemplo, en la Santa Biblia, al dar las características de ese sistema, ¿qué le espera a ese sistema y qué debemos hacer cada uno de nosotros? Bueno, ya lo leímos, pero repasemos Apocalipsis 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré. ¿Qué le va a pasar a ese falso sistema? Dice, va a ser sentenciado, porque dice acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces viene un llamado para toda la raza humana mientras exista la gracia. ¿Cuál es el llamado? Apocalipsis 18, 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué hay que salir? Bueno, dice, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. No cabe duda que el vino de la ira de Dios, pues terminará con este falso sistema de adoración y con los seguidores de este falso sistema. ¿Qué lecciones podemos aprender? Bueno, dos lecciones. La primera, Satanás está enfurecido porque el evangelio se proclamará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así lo dice Apocalipsis 14, 6. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Así lo confirma San Mateo 24, 14. Por lo que entonces todo engaño posible de Satanás para cautivar la mente de los habitantes de la tierra lo hará. Ante esto, tú y yo debemos ser fieles a Dios, a su palabra y al cumplimiento de la misión. Y lección número 2, por más corrupto y malvado que sea el sistema y por cierto tiempo engañe a los, aún a los fieles, llegará el fin en que Dios los llamará a salir de ese sistema corrupto y malvado que está a punto de caer debido a su naturaleza perversa. Esta será habitación de demonios y albergue de toda ave aborrecible y sucia. Que hoy sea un día donde rechacemos Babilonia, salgamos de ella. Dios te bendiga.